¡Ladiega,adiega,adiega! No van a ir el borrado,¿no? Hola, ¿quien se ha hecho? Si te vienes, tú y se pones a su ver el lindado,¿eh? ¿Vienes ahí en tu y se pones a su ver el lindado? He, ¡Ladiega,adiega! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 the the some water trace waste ok ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 2 Visas 4 ¿2 Visas 4 ¿Qué tienen perfect 이게? ¿Qué te Jorge transmitter? ¡G trollte! ¿Impe culturede? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Fácil, Fácil, Fácil Fácil, Fácil Fíjale, Fíjale Fíjale, Fíjale Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.